aquí no había presentación ya me estoy poniendo de los putos nervios no está saliendo nada con judas entonces la carta de cancelar no puede cancelar otra de cancelar pero la carta de cancelar cancelar sí pero no cancela otra cosa que no sea un cancelar entonces que cancela una carta de cancelar y cancelar en tolarto mico muchas gracias por ese pedazo de prime dos meses y todo y yo gracias tío gertrude gracias por estar aquí pues hay que cancelar la carta de cancelar vale es como una carta trampas de yu-gi-oh vale cancela lo cancelado con anterioridad que no puede ser cancelado porque se cancela a sí mismo este se va a estar al lado de la cabeza te imaginas que compras solo los 100 cofres zambones y haré yo el sorteo venga aquí le toca a zambones o a zambones venga vamos vamos el sorteo y a ver qué quiere a ver qué le toca compró ya 20 del tirón tío lo que cancela que va a que va a cancelar que no cancela bueno no voy a voy a recetear porque no tengo yo te diría que no ha pasado pero si xd nace nace uy se ha quedado quieto ahí está esto se alo de la cabeza está esto se alo de la cabeza nace 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 nada pero que grande no vosotros uy marquita me gusta marquita tenemos corazón venga seguimos venga ahora sí que sí ahora sí que sí a mí es que me dejo tocado el combate con que la godines que la no sé no me acuerdo no sé tío se me olvidan las cosas después de comer tío se me olvidan las cosas después de comer tío un buen ítem y yo un buen ítem y yo guati la araña waifu de anoche xd ah es que no estaba atento a tanto a la araña tío no estaba yo atento la bruja araña hija del fuego mira mira como sabe también zap bones eh el best item el best item vámonos que no falte de nada viendo de todo y yo vámonos aquí cada uno a su mundo eh a su bola uno que es la araña waifu otro es best best item aquí cada uno a su mundo tío cada uno a sus cosas a su mundillo eh desproporcionado vamos desproporcionado de verdad eh ahora sí que sí voy a pillar el corazón uy un poquito de aire tío el que tenga miedo a vivir que no nazca correcto ojo cada mochuelo a su olivo y el guati en el de todos ¿quién va a ver de aquí Sonic 2? ¿qué piensas de Dirty Mind? Dirty Mind pues no sé un ítem me un ítem bueno aún tengo la 1 pendiente pues verla Zambos tío si te gusta bueno si te gusta el personaje de Sony ¿no? para mí es que Sony es mi personaje favorito de videojuego tío y como está esa la película tío que hay pequeños pequeñas referencias al videojuego en toda la película tío en español latino está el Luisito comunica xd es verdad es verdad sí 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 vi el trailer tío así en latino y sí sí es que es él claro bestwitten bestwitten sigamos con los bestwitten chavales ¿saldrá Briston? ¿saldrá Briston o no? vale fuera uy con los mocos eso está roto ¿eh? vale pues me voy a pillar esto bestwitten momento ¿eh? sí 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 odio Ludovico yo es que me arriesgo también ¿no? de vez en cuando porque a veces Ludovico dice hostia es que Ludovico pero Ludovico tío puede resultar cosas buenas en verdad ¿sabes? si no me da si me da un ítem de vida sí sí entro al pacto de diablo ¿vale? casi tío pero me lo llevo ojo ¿eh? uy que guapo mira porque eres tan yo no lo soy yo soy de ahí de bueno ¿sabes? ahí ahí ojo ni tan mal esto ¿eh? que suelta la lagrimita alrededor me gusta ¿eh? mira es la primera vez que veo esto ¿raider? ¿qué tal? es la primera vez que veo esto tío Ludovico claro claro porque está muy bien tío está muy bien porque encima suelta esto la lagrimita alrededor ¿no? como que va soltando pequeñas lagrimitas y encima te lo pone encima y quita más y quita más ¿sabes? joder tío no me va a soltar ninguna de esto sueltame ya una magic más una magic más el micro guati ay ¿qué le pasa al micro? ¿qué le pasa al micro? ¿y yo? se te la guió ay qué pena tío ¿por qué será gente? decidlo vosotros ¿por qué será? ¿qué le ha pasado al micro? ventilador ventilador sí es como si te pone un ventilador en la cara ¿sabes? vale compro esto antes a ver si tenemos más moneda luego es como si te da un ventilador en la cara y te pone a hablar delante del del ventilador eso es un clásico total ¿eh? ¿quién no se ha puesto delante de un ventilador y diga ¡ah! ay que no tengo llave que no tengo bomba doble steam sale más restock si viene break and run no espérate hombre no va a venir break and run va a ser muy difícil ahora con la break and run tío que se la caja con alas vale eso es son los cofres de String Lutu ¿vale? conforme vayáis a comprar los cofres se va rellenando la barra y cuando se llegue a las 100 a las 100 a los 100 cofres comprados tío sortearemos cosas sortearemos keys de juegos yo digo a quien le toque en estos momentos descuento de 40% en la pagina hacerle caso hacerle caso hostia es que mirad 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 es que mirad tío uy gran po ay coño me cao en tu pared uuuh que bien viene esto tío uuuh va a ser va a ser difícil esto pues eso por ahora vamos a ir sorteando keys de videojuego vale en plan los códigos para poder descargar sea un juego de steam juego de play a lo menos si queréis yo que sé los 12 los 12 meses de plus para la play cosas así vale por ahora vamos a hacer eso si el día de mañana hay más hay más apoyo haremos sorteos más más especial no como si no tenéis el Isaac y si os toca mira quiero que quiero el juego del Isaac completo pues yo lo regalo tío si os toca claro vale puede estar aquí no health up health up vale lo quiero ojo ojo no 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 bueno a ver es que yo también me arriesgo mucho ¿no? Alice me arriesgo mucho tío pero con lo que llevamos vamos vamos fuerte tío mira con lo que llevamos vamos bien ah vale espérate como esquivo ello a ver ayer cada dos pasos era un logro toca compensar claro eso es verdad eso es verdad cuidado 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 enervio perdido enervio perdido Nos da Tres logros En cada dos pisos Vale, aquí tampoco está Me cago en la más Ojo, me gustan Estas sinergias del Ludovico Con el ojo ese Chavales, ¿cuántas veces me ha tocado Este cuarto con estas Con estas baterías Que me está tocando siempre Vale ¿Vale? Velocidad Uff Qué cabrón No, no voy a pillar nada Entonces O bueno, sí Mira Para desbloquear otra cosa, tío Estoy loquísimo de la cabeza, tío Estoy loquísimo Estoy loquísimo Al fin ha salido Hasta bien, Guillo Coño ¿Para qué pisa eso? Vale, vale, vale Mira, mira, mira Qué rápido acaba esto Ya me tengo que ir Me voy Adiós 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 Vamos Están guapas Las animaciones De las cajas, eh La verdad ¿Será Será el Bridgestone? Ojalá Te escuchen, tío Ojalá Te escuchen, tío Ni borracho Voy a pasar por ahí Ni borracho Voy a pasar por ahí ¿Cómo hay que arriesgar, eh Un poco, chavales Para entrar en los sitios, tío? Madre mía ¿Cómo he empujado justo? La bomba esa, eh Es que es desproporcionado, tío Arcaí ¿Qué tal? Muy bien ¿Tú qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Fecha fijaos Será justo cuando se complete? Justo, justo Justo cuando se complete Y cuando haga Cuando ya tenga el cobro, ¿vale? O bueno Lo voy a hacer En el mismo día Si eso va a ir al Paypal Hago yo el sorteo Y ya está Lo hago ya de ya En ese mismo En ese mismo día Así que También me gustaría Que estéis, ¿vale? Si se completase Todo lo que habéis comprado Los cofres Que estéis Que estéis en presencia Para saber que Que lo habéis ganado, ¿vale? Por eso Pero vamos Yo de todas formas Ahora Zambos Te apunto Te apunto a ti Para apuntarte En el sorteo, ¿vale? Hostias Cabrón, ha sido eso, ¿eh? Marcada la tienda Voy, voy, voy No lo he visto Mate, test 2 Está siempre disparando Con Con Ludovico Preferí hacer afín, tío Es un buen ítem, sí Pero Voy a estar más pendiente En donde yo voy a disparar Que más pendiente Del Del deste Del Ludovico, ¿vale? Por eso, tío Ahora yo me quedo aquí Y mirad Y mirad lo que quito, ¿eh? Guppi Cola de Guppi Daño Leviatán Leviatán Enzo Gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté En todo lo harto Hostia, y también Él con Joenne, tío Sí, sí, sí Es verdad Leviatán Ahí está Ahí está Ahí está, chavales Ahí está La Leviatán Sí, sí, eh Ha sido un timing perfecto, tío Ha sido un timing perfecto ¡Vámonos! ¡Dios! Dios, se me pone la pie de gallina, eh Se me pone la pie de gallina, tío Cuando escucho ahí a Goku así, tío Guau Que Goku es Goku, tío Es que él no tiene otra palabra, tío Ahí está Más vida Vámonos Ahora va solo Espérate, espérate Ahora con Teniendo Spoon Bender Con Ludovico ¿Va solo? Ah, mira, sí Va solo Mira, mira Bebe Ahora va solo Hay que ponerlo cerca Para que vaya solo ¿Cuál es tu personaje favorito de Isaac? Isaac Tenemos Joker Cuidado No ha bajado ni la velocidad ni nada No sé Mira, mira Aquí va solo, eh Mira, mira Va solo ahí, eh Mira, mira Yo no hago nada Vale Aquí sí que voy a donar Guati Siempre hizo eso ¿El qué? Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, chavales Voy a ir a Joker Contra Fon Milou Y compro esto ¿Por qué? Para no tener que comprarlo más veces ¿Vale? Para no tener que comprarlo más veces Y quitármelo ya del medio ¿Por cuál marca vas? Hemos empezado de nuevo Hemos borrado el Infinity Entonces estamos yendo todavía al corazón Este es el segundo día de hoy Hice una breaking run Desproporcionado 400 de daño 400 de daño Yo he llegado A 900 y pico de daño Tío Soy el primer streamer hispanohablante En tener el Infinity Compañero Se me queda ahí Se me queda ahí Se me queda ahí Se me queda ahí, tío No se iba, eh Uff Pues nada Puedo hacer esto, tío Vale, un momento Ahora os hablo, chavales ¿Cómo? 900 de daño Sí ¿Te la pasas bien? Yo que va, tío Yo nunca lo paso bien, tío Por eso nunca estoy todos los días Casi todos los días jugando Jugando con el tío ¿Qué va? ¿Qué va, qué va, tío? ¿Qué va? ¿Vosotros veis que yo me lo paso bien? Que no, ¿no? ¿Qué va, tío? Yo que va, tío Yo nunca lo paso bien con él Nunca, chavales Uy Como sabía yo que me iba a dar justo ahí, eh ¿Qué va, tío? Yo no lo paso bien, tío Lo paso francamente mal ¿Tú qué crees, Enzo? ¿Qué crees tú, tío? ¿Lo paso bien o no? Voy roto, eh Hostia, el libro, es verdad Se me había olvidado Se me había olvidado Lo del libro, eh ¿Vale? Se me había olvidado Lo del libro, tío Madre mía Madre mía, eh Rotísimo, tío Rotísimo 19 de daño, eh Chavales 19 de daño, tío Who da shadow? Ole 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 Chavales 22 de marzo Especial Cumpleaños Chavales Especial Cumpleaños Para que estemos En todo lo harto Ellos Pues primera Borrash pasada, eh Con este personaje, tío Primera Borrash Ya falta que nos salga Una sala de pincho Para irnos a la A la A la A la Darrum, tío Nos falta eso, tío O que nos salga La El pacto del diablo Para irnos a Satán No lo tengo desbloqueado, tío Ojalá Ojalá Picha Ojalá Picha Lo tuviera Desbloqueado Porque solo me Preocuparía En esquivar, tío Es que Madre mía, tío Es que Madre mía, eh Vale Con Forgotten Dos Bristons Y Chocolate Mil Hombre Pero pides Demasiado Pichita Para que te salga Eso en una En una Run Ya pides Demasiado, tío Esta es la Primera vez La primera vez Que yo hago Esta Esta sinergia Con el Con el Ludovico Y el Ojo ese Del pacto, tío Y la verdad Que está Rotísimo También Porque sueltan Sueltan Lagrimitas, tío Me da más Confiamos Que sale aquí En la sala De pincho Martil Muchas gracias Por Por esa Raid ¿Qué tal? ¿Qué estabas Haciendo Chavales? Uy Que bien ha sonado Eso Que bien ha sonado Eso Muy bien Un día más Jugando Isaac A darlo Todo Siempre En todo lo Harto Compañero No sé Si hay aquí Un moderador Un momento Que te voy a poner Yo la promo Tío Te voy a poner La promo Voy a pausar El juego Por ti Eh Para ponerte La promo Tío A ver ¿Cómo era? Así Así Ahí está Patillo Exlax Dios No vea ¿Eh? Vale Ala ¡Ah! Vale Un seguidor más Anda Mira ¿Eh? Para que tú Para que tú Vea Compañero ¿Cómo sirve Ahí Eh Las promos Anda Eh Me cago en la más Ale Ay Me quería Me quería que tenía Las tres piezas De Guppy Tío Me quería que tenía Las tres piezas De Guppy Tío Vale Bueno No sé Si sabéis Quién soy Martilian Eh What the life Eh Soy el primer Streamer Hispanohablante En tener Infinity Vale Y lo que hemos Hecho ayer También El primer Streamer Es borrar Un Infinity Aquí en Twitch ¿Cómo se llama El mod Que muestra External Item O algo así ¿No? External Description O algo así ¿No? Todo harto Que grande Externa Description O algo así ¿No? Eso está En los populares Tío Eso está En los primeros De los mod Saludos Guati Saludos Catetas ¿Qué tal? Vale Era Era algo así De external Description O algo así No me acuerdo Muy buenas Guati Muy buenas Alex ¿Qué tal? Me refiero A los que Están Al lado De tu Cámara Ah Eso Pon Exclamación Item Eso Eso no es Un mod Eso es Aparte Eso es Un programa Aparte O O Ha salido Vámonos Estaba bien Hasta que vi El infinito Ese infinito Guati Guati Morir No 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 Sinarda Muchas gracias Por ese Follow Bienvenido Bienvenida Al canal Y que esté En tolo Arte Que fali Estás Estoy en el Primero Si hemos empezado Ayer Hemos empezado Ayer Tío Te amo Por decírmelo Hombre coño Hay que Lo de los cofres Hasta cuando se hace Pues hasta que se Estoy No Estoy en el Quinto file Este es el Quinto file Que me hago Hostias Técnicamente Cuando seguirá Con el Elder Ring Cuando tenga tiempo Y jugaré Por la noche ¿Vale? Jugaré en plan A partir de la Ocho O de las Nueve De la noche ¿Vale? Ah verdad Que ya borré Si borré Uno Porque Salió El El Megaparche ¿Vale? Porque salió El El Megaparche Y quería empezar De nuevo Por como han Arreglado Todo ¿No? Viendo desde Viéndolo desde El principio Por eso Y yo creo que era Un poco morboso ¿Vale? De ver O que queréis ver Cómo se borra Un Infinity ¿No? Perdón gente Tenía ahí el león Y se me escapó Voy a mirar Si está la Uy Estoy excitado Vale Cuidado Sam Bones Tú ya que eres Moderador De tropecientos mil canales ¿Tú quieres ser Moderador En este canal también ¿O no? Ya que estamos Estoy buscando Sala Sala de pincho Sí, sí, sí Porque yo te veo Que tú entiendes Del tema ¿Sabes? Así que lo que tú digas Bueno, ya llevo 12 Ahora tendré que buscar Otro mod más Para ser par de nuevo Ahora tendré que buscar Otro mod Ya está Contento, Alex Si tú quieres Sam Bones No te quiero Obligar Hombre Puedo Qué grande O te lo hago Un momento Espérate Estoy desbloqueando A Keeper Del tirón Del tirón Amigo Pues ya vale No hay sala Sala de pincho ¿No? ¡Ojo! Joder ¡Hostias! Esto no vea ¿No? Esto va a atraer A todo el mundo ¿No? ¿Cuántas horas llevo? Dos mil seiscientas horas Poco Poquísimo Por eso Poco Sí, sí, sí Llevo pocas horas Sí Eh, sí Me podría tepear Con esta vida Que tengo O sí He volvido He volvido Ha volvido Yo llevo Ochocientos Algún día Algún día Y yo Patinando Patinando Estaban las patas De... Estaban patinando Las patas De Satan Y yo Chavales Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y comentad Cuál es el momento Vuestro momento Favorito De la RAM Y que estéis En todo lo harto Amigos 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 Amigos